Salero Carlos, mi ametralladora está llena de magia Pero soy, soy un hombre más Me cansaron de correr en la dirección contraria Sin ponos de llegada en mi amor me corta la cara Porque soy, soy un hombre más Pero si pensaste estoy derrotado Quiero que sepas, que la seguimos jurando Porque el tiempo, el tiempo no para Unos días y otros no Estoy sobreviviendo sin un gran puñón Con la carizad de quien me detesta Y tu cabeza está llena de magia Me comprase las sanciones de esta farta Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Pero no sé lo que me amante No verás Y el tiempo no para No para No, no, no Solo tengo fechas para recordar Y el día se gasta De par en par Buscando un sentido Todo esto Las noches de frío es mejor ni nacer Las de calor se escoge Matar o morir Y así nos hacemos Argentina Si te pido Una fría que dale No hay nada O no Y eso Suya Me hicieron Un país Pero Esas Quizas Se roban Las dinero Pues Land Tu cabeza está llena de estar Es una Detox Rase Las sanciones No No Se Puede Y el tiempo no Para Yo veo el mundo que me pide el mandado Veo un museo de gran novedades Y el tiempo no para No para, no, no, no No para, no, 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 no No para, no, 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 no No para, no, 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 no